Existen dos formas de acceder a los tutoriales de appskey vamos a revisar las dos formas una de ellas es entrar directamente al canal de youtube y básicamente este es nuestro canal puedes entrar a ahora sí que revisar los vídeos puedes hacer la búsqueda para aquellos vídeos que sean de tu interés o también la otra opción de hecho si quieres ir directamente a nuestro canal puedes escanear este código qr y te vas a obtener el link para poder entrar ahí a nuestro canal la otra opción es entrar desde el editor puedes seleccionar cualquier aplicación que estés desarrollando te irías a la parte de utilería en la parte inferior donde dice training videos te va a aparecer aquí una lista de los vídeos que hemos subido también y desde aquí también los puedes acceder sin ningún problema por ejemplo este de cómo implementar suscripciones en tu aplicación muy bien para una comunicación directa puedes unirte a nuestro grupo de whatsapp o también puedes unirte a nuestra comunidad si tienes alguna duda adicional puedes contactarte con nosotros por los diferentes medios y en breve resolveremos tu pregunta gracias por tu atención o 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 Gracias por ver el video